En el Club Esportivo se realizó el lanzamiento de la 56ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Show bailable, pero antes la elección de la nueva reina de la ciudad y de sus princesas. Y va el momento de conocer a la segunda princesa. La segunda princesa. Es la postulante número 2. Se llama María Sol Sarmiento. El aplauso para Sol. La segunda princesa de la ciudad que llegó representando al Club de Leones que mencionaba en sus hobbies. Leer, escuchar y caer todos los domingos y ir a alentar a Esportivos. Ahora vamos a conocer a la primera princesa. La primera princesa. Es Rosario Fernández, la postulante número 8. Que llegó representando al Club Atlético San Genaro. El aplauso para Rosario, la primera princesa de la ciudad de San Genaro. Es la reina que pronto, Chayo, si no me equivoco, será reina saliente del Club Atlético. Porque mañana está la fiesta del deporte en el Club Atlético, donde van a conocer a la nueva reina del club. Levantamos la música porque estamos por conocer a la nueva reina de la ciudad de San Genaro. A la nueva reina de la ciudad. ¿Quién dicen que será? A ver, ¿quién será? Son todas muy lindas las chicas. Pero la nueva reina de la ciudad la tengo muy cerca porque es Sofía de Paúl, la postulante número 10, representando al Jardín de Infantes número 111. El aplauso para Sofía, la nueva reina de la ciudad de San Genaro. ¡Gracias! YAMARI realizó la entrega de atributos a la nueva reina de la ciudad de San Genaro. El aplauso cerrado para Sofía de Paúl. Presidente de la institución, el doctor Arnaldo Mauro, le va a entregar el presente, el ramo, a la nueva reina de la ciudad. Seguido por el secretario Leandro García Castaño. Se le entrega también el presente a la reina Sagriete de la ciudad y a la nueva reina local. Le entrego el aplauso fuerte para la nueva reina, para sus dos princesas y para las demás postulantes.